Oye mi gente, échense el último video de Ciudadanos, que va a venir echando pandelas. ¡Lleva! Dios, démele fuerza, démele seguridad y valentía, que con la luz que usted le ha dado, él va a alumbrar por la noche y por la noche. Y llega con la bendición, a donde quiera que te pare, porque tú eres el ciclón, y te quieren en todos los lugares. Y te dedican la canción, todos los guantanameros, que Dios es su bendición, a los goceadores del mundo entero. Y confe pa'lante, cuando nos bendicen de arriba, a los grandes no hay quien los aguante. Y confe pa'lante, tu talento es más que vencedor, tu talento fluye constante. Y confe pa'lante, esto es una canción de Ciudadanos, para que el mundo entero te la cante. Y confe pa'lante, ya viene llegando Gamboa, y tiene bien puestos los guantes. Gracias por toda tu humildad, ya que por eso tú eres más querido. Vamos por el camino a la verdad, y desde arriba estamos. Y llega con la bendición, a donde quiera que te pare, porque tú eres el ciclón, y te quieren en todos los lugares. Y dedican la canción, todos los guantanameros, que Dios es su bendición, a los goceadores del mundo entero. Y el público se conectó, el local ya se llenó, todo el mundo preparado que va a comenzar el show. Esto es poseo con flow, siempre fast, nunca es low. Y yo quita en el cuadrilátero, one, two, three, let's go. Tú estás bendecido, bendecido, bendecido. Porque tú estás bendecido, bendecido, bendecido. Porque tú estás bendecido, bendecido, bendecido. Porque tú estás bendecido, bendecido, bendecido. Esto es pa' Yuri o Gira con la bendición, a donde quiera que te pare. Este es de Yuri o Gira con la bendición, porque tú eres el ciclón, y te quieren en todos los lugares. Vamos, vamos. Y dedican la canción, todos los guantanameros, que Dios es su bendición. Bendición a los goceadores del mundo entero. Y confe pa'lante, cuando nos bendicen de arriba, a lo grande no hay quien los aguante. Y confe pa'lante, es más que el vencedor, tu talento fluye constante. Y confe pa'lante, es una canción de ciudadano para que el mundo entero te la cante. Y confe pa'lante, ya vienen llegando Gamboa y tiene bien puestos los guantes. Gracias por toda tu humildad. Ya que por eso tú eres más querido, vamos por el camino a la verdad. Y desde arriba estamos, megas con la bendición, a donde quiera que te pare. Porque tú eres el ciclón, y te quieren en todos los lugares. Y dedican la canción, todos los guantanameros. Que Dios es su bendición, a los goceadores del mundo entero. Y el público se conectó, el local ya se llenó. Todo el mundo preparado que va a comenzar el show. Esto es poseo con flow, siempre fast, nunca es low. Y yo quita en el cuadrilátero, one, two, three, let's go. Tú estás bendecido, bendecido, bendecido. Porque tú estás bendecido, bendecido, bendecido. Porque tú estás bendecido, bendecido, bendecido. Porque tú estás bendecido Bendecido, bendecido Esto es pa' Juryo y llega con la bendición A donde quiera que te pares Porque tú puedes el ciclón Y te quieren en todos los lugares Te dedican la canción Todos los guantanameros Que yo desbuen bendición A los boceadores del mundo entero Y confe' pa'lante Cuando nos bendicen de arriba A los grandes no hay quien los aguante Y confe' pa'lante Tu talento es más que vencedor Tu talento fluye constante Y confe' pa'lante Es una canción de ciudadano Para que el mundo entero te la cante Y confe' pa'lante Ya vienen llegando a Amboa Y tiene bien puestos los guantes Tú estás bendecido Bendecido, bendecido Esto es pa' Juryo y llega con la bendición A donde quiera que te pares Porque tú puedes el ciclón Y te quieren en todos los lugares Te dedican la canción Todos los guantanameros Que yo desbuen bendición A los boceadores del mundo entero Y confe' pa'lante Cuando nos bendicen de arriba A los grandes no hay quien los aguante Y confe' pa'lante Tu talento es más que vencedor Tu talento fluye constante Y confe' pa'lante Es una canción de ciudadano Para que el mundo entero te la cante Y confe' pa'lante Ya vienen llegando a Amboa Y tiene bien puestos los guantes Guantanamo Yeah, yeah, yeah Ciudadano Yurio Elquiz Campo Uy, chésame en Guantanamo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.